El PATIS es una de las estrategias más importantes para controlar deforestación en el largo plazo. Es todo un plan de transporte intermodal, cómo se va a transportar la gente en la Amazonía, en qué se va a transportar carga y gente. Si uno no tiene esa visión, no puede controlar la deforestación. Esa es una de las apuestas de más largo plazo y más interesantes del programa.